La psicóloga Gemma Pérez afirma que la población tiende a volverse psicosomática ante el estrés que provoca, producto al temor de contagiarse de COVID-19. ¿Qué tipo de enfermedad desencadena el estrés en la población? Mira, puede ser psicosomática, porque si usted dice, ay, yo tengo calentura, yo también tengo calentura. Está tosiendo alguien, entonces ya hasta uno empieza a toser, te duele la garganta y son meramente psicológicas. Entonces, igual, imita al que está enfermo y está diciendo los síntomas que tiene, cuando vos sentís mentalmente, pues estás adquiriendo esos mismos síntomas que no son físicos, sino que psicológicamente los estás adquiriendo. Y puedes perder el cabello, puedes perder la memoria, luego siempre estás fuera de sí, vivís irritado, estás gritando. Los niños ahora que se mantienen más en la casa son los que más están sufriendo, porque si la mamá está estresada, entonces obviamente le va a estar gritando a los niños. Y a algunos padres, muchos les están golpeando, también les están pegando. ¿Cómo podemos evitar esto? Manteniendo la calma. Y tenemos que confiar que hay un Dios, que existe un Dios, que existe un Criador, de que nos va a dar paz y que va a llegar un momento que después de la tormenta siempre llega la calma. Pérez insta una serie de recomendaciones a la población que deben de tomar en cuenta. Primeramente, mantener la calma y la paciencia en el hogar. Debemos de tener calma, tenemos que tener paz y sobre todo confianza en Dios. Cuando existe un problema grande, para poder resolver cualquier problema, tienes que identificarlo. Entonces ya identificamos que hay un virus que si te da, te puede llegar a la muerte, ¿verdad? Pero sin embargo, si tomamos las medidas, podemos salvaguardar nuestra vida y estar positivos. Yo puedo, yo puedo, esto va a pasar. Somos personas, los nicaragüenses somos personas luchadoras, guerreras, que siempre hemos luchado solos y hemos logrado tener nuestras metas a alcanzar. Noticias 12, Darlene Tellez.